Ven, estamos ya cansados de viajar Con mucho frío, hambre y ganas de llegar Ven, andamos tanto y quiero descansar Pon unas brasas para calentar y dar Tanto viajar y al fin a descansar Tanto de andar y al fin a nuestro hogar Tanto viajar y al fin a descansar Tanto de andar y al fin a nuestro hogar Vanam telatelakena bumi Paraparakena loka Madera liana kalamit Ahora grito mi tierra ya que hermosa nuestros pies Vida mi tequila que me tiene hasta la embriaguez Trame mis huaraches también tu sal y mi piel Con una vida tu expresino a tu ser Vánam telatelakena bumi Paraparakena loka Adhiralikena kalamit ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!